Buenas tardes, miren esto, miren esto, bro, estos son el polvo de Sahara que está visitando nuestra islita, nosotros que no tenemos con pandemia, terremotos, huracanes, un buen gobierno y ahora parece como si fuera de noche, o sea, los que conocen de Puerto Rico estamos ahora por el Expreso 52 de Caguas a Callei, generalmente, allá hay un edificio que está después de la Catalina, no se ve, esto es la Catalina, generalmente todos son montañas y siempre se ve verde con el cielo azul de una forma, pero que estilla, como dirían ustedes, mira el edificio, ahora se está más o menos como que acercando, de verdad que, o sea, ya la mascarilla es parte de nuestro atuendo, la mascarilla ya siempre, siempre, siempre tenemos que tenerla porque si no es por la pandemia, nos vamos a morir de un alma que nos va a llevar aquí a nuestro trabajo, este, hasta los postes están encendidos por la fotocelta, al parecer pues obviamente pues el sol no está entrando a full capacity y las fotos celda pues se activan, este, apenas son las 12 y 35, o sea, del mediodía, no es de la noche, es del mediodía, o sea, miren esto ahora que se ve el edificio, generalmente ese edificio se ve cuando tú sales de allá del P.A. de Cagua, para los que conocen de lo que les estoy hablando, este video es para los que están en la diáspora, ok, los que tienen por aquí siempre por calle esto es Cagua, vamos ya por la salida número 21 próximo a subir la cuesta de calle ustedes saben que aquí se ve hasta el doble, cuando esto está de día o sea, de día, no, clarito ok, miren esto o sea, es una cosa increíble increíble, increíble y si, soy irresponsable estoy, estoy grabando mientras estoy guiando mil disculpas perdónenme, pero quería que ustedes vieran esto esto, esto parece como a Boston, cuando ustedes van a estar en Boston, que se ve así la neblina y eso, que se ve como que el cielo green este, se parece a eso también este, hubo una parte de yo no acuerdo si fue en Londres, que también se veía una parte de, así también pero eso era normal nunca he ido a China me dicen que con el smoke de China también se, se ve algo así y también la ciudad de Los Ángeles, cuando está desde la parte de arriba, que se ve como que ese humo en la parte de abajo que básicamente es lo que estamos viendo hoy en Puerto Rico desierto de Sahara los polvos del desierto de Sahara así que con esto los dejo gente yo voy camino a la lechonera a comer arroz con longaniza y pollo asado eso es lo que me voy a comer yo hoy y me voy a echar un poquito de bicho de arroja que están, mira que estillan, que estillan así que si me quieren acompañar salida 32 de Guabate ahí a la derecha carretera 184 kilómetro 33.2 del barrio Beatriz en Sidra pero es la salida 32 de Guabate ok así que mi gente los quiero y los adoro que ustedes no tienen idea pero que no tienen idea o sea son los mejores están que estillan que Dios los bendiga que Dios los bendiga